El senador Ricardo Monreal logró que el candidato de Morena al gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, y el senador Alejandro Armenta se reunieran finalmente luego de los señalamientos que se realizaron durante la búsqueda de la candidatura al Estado. En sus cuentas de Twitter, ambos políticos aseguraron que este encuentro es un favor en favor de la unidad dentro de Morena, por lo que no descartan que haya más reuniones. Barbosa calificó como fructífero el diálogo sostenido con los legisladores. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.